...plata de antaño. Este documental se llama La Belle Epoque, Opulencia y Esplendor. Y bueno, hoy en conmemoración de un nuevo aniversario de la ciudad, ya 138 años de su fundación. Bueno, eximimos nuevamente, acá en la sala del Teatro Colón, que ya me tiene como amigo porque ya ha sido en varias oportunidades. Bueno, y con mucha repercusión en el público otra vez. La verdad que yo recontento porque también de la forma que lo hacemos, con un alimento no perecedero, que de esa forma, bueno, también ayuda a algunas otras personas. Y bueno, lo que puedo decir del documental es que abarca parte de la historia de Mar del Plata, desde sus inicios hasta 1940. Y bueno, hace referencia a situaciones o eventos sociales y arquitectónicos que fueron ocurriendo durante todo ese periodo. Así, haciendo como una cronología de los hechos, que bueno, finalizan con la demolición de la Rambla Bristol, que viene a ser el ícono de esa Belle Epoque. ¿Cómo hiciste para recopilar fotos, videos? Mira, eso, bueno, por interés personal, a mí cuando empecé a ver las fotos de Mar del Plata Antiguo, me encantaban. Entonces, bueno, empecé a juntar material, había muy poquito de revistas, alguna que en el diario, y bueno, algún libro. Así empecé a juntar material, escanear fotos, y me fui haciendo de mucho material. Hasta después filmaciones, que algunas hasta me llegaron de casualidad. Y bueno, una vez que tenía todo eso, iba a ordenar todo. Y bueno, y casualmente mi señora me dice, ¿por qué no se hace un documental, ya que vos manejas la parte técnica? Entonces, bueno, así es como me decidí a hacerlo. Y empecé a principios del 2009, me llevó un año y medio a hacerlo, ya que me dediqué a todo. El Photoshop, la edición, el sonido, la musicalización. Y bueno, y con eso logré terminar esto, que la verdad me ha dado muchas satisfacciones por la respuesta del público, sobre todo. Y en más lugares de la ciudad de Mar del Plata fue recordado, por supuesto, el...